Hoy nos encontramos en la Universidad de Alicante debido a las sospechas que se ciernen sobre el alumnado matriculado en nuestra universidad. Una universidad tranquila, pero demasiado. Es época de exámenes. ¿Y qué observamos? Bibliotecas vacías. Libros abandonados a su suerte. ¿Dónde están los estudiantes? Y aquí los encontramos. No tienen pudor a mostrarse ante las cámaras. No les importa ahogar sus neuronas con cada trago de alcohol. Esto contrasta directamente con esta noticia. La nota media de la Universidad de Alicante ha aumentado considerablemente. La pregunta es, ¿es esto fruto del trabajo diario de los alumnos? ¿O por el contrario, se han valido de técnicas sin escrúpulos? Nuestro primer paso es citarnos con la policía local para que nos aclare nuestras infinitas dudas. La verdad es que nos encontramos ante un caso bastante delicado debido a la gente contra la que nos enfrentamos, ¿verdad? Son a las alarmas en el mismo momento en que un alumno arrepentido nos cuenta, denuncia, que hay una banda organizada a la Universidad de Alicante, lo que nos hace ir hasta allí. Y ahí está. No tiene miedo a mostrarnos su silueta. Yo empecé con esto de los exámenes comprados durante la carrera y en unos exámenes finales los responsables de entregármelos y tal me dejaron tirado. Y bueno, tuve bastantes dificultades para pasar adelante y me frustré tanto que en un momento decidí denunciarlos. Bueno, estamos entrando a la Universidad de Alicante y vamos a ver si podemos localizar a algunos de los que se dedican a pasar los exámenes para entrevistar a gente, a ver qué podemos sacar, si conseguimos información o si los localizamos. Hemos analizado que hay un aumento exponencial de la nota media de los estudiantes de la UA y queríamos saber si estaba relacionado con una compra ilegal de exámenes. ¿Con una compra ilegal de exámenes? Yo no tengo entendido nada y, por lo suprano, en mi caso no tiene nada que ver. O sea, yo me lo cubro y las matrículas que tengo son por mi constancia y perseverancia. ¿Podríamos hacerte unas preguntas acerca de la compra ilegal de exámenes que hay en la Universidad? Yo no sé nada, a mí no me vais a pillar con eso. ¿Pero pillar con qué? ¿Que no? Nuestro interés les incomoda, no les agrada, tienen miedo. La mayoría de los universitarios que hoy aprueban a base de chuletas, el día de mañana serán médicos, ingenieros, profesores, publicitarios. ¿Qué tiene que decir el rector al respecto? Vale, ya. ¿Puedo preguntarle qué opina acerca de la noticia que salió sobre la Universidad de Alicante que ocupa el primer puesto en universidades españolas en cuanta nota? Bueno, pues esto para nosotros es un orgullo. Como universidad se nota que el trabajo duro tiene resultados y yo creo que los alumnos se lo merecen, ¿no? Sacan las mejores notas y los resultados así lo dicen. De hecho, ha llegado a nuestras manos una denuncia de la Policía Nacional de un exalumno de aquí de la Universidad. Una denuncia que no existe no puede detenerla usted. No puede detenerla. ¿No existe? Yo diría que no. ¿No? Bueno, aquí la tiene. ¿Eh? Ahí dice claramente. ¿Y cómo puedo saber yo que esto es verdadero? Ahí la gente, el InDesign lo maneja que flipas. No, 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 pero mira aquí... Y más mis alumnos de publicidad. Esto... Esto es una puta mierda. ¿Qué haces? Esto es una... Mira, mira, mira. Esta noche después del programa vamos a vivir un acontecimiento único en televisión. Sandro Rey va a traer unas gafas radiónicas creadas por científicos para acelerar los procesos mentales. Videncia extrema con Sandro Rey. Bueno, yo tengo mucha confianza en mi equipo de seguridad. Manuel, que es el jefe, ¿no? El encargado. Es un hombre muy profesional y... Y él no me ha comentado nada. Yo confío en ellos. La policía aquí no tiene nada que hacer. Por el camino del desierto, el viento me despeina. Su aroma de colita, no nada, no nada, no nada. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mercán. Te vi por en la noche y... Ella estaba a la entrada y las campañas de a sonar. Y me dijo ya mi mismo de topo dos del cielo. Ella se dé una vela y no está de camino. Hombre, algo se comenta por ahí, ¿no? Como en todas las universidades. Pero estando nosotros aquí, llevamos unos años que no hay ni un problema con el tema de los exámenes. No se trafica con nada. Con Manuel, el de ProSegur, aquí no pasa nada. Todas las comisarías de la provincia siguen la pista a esta organización que se nutre de la desesperación de sus estudiantes. Que ven su curso al borde del precipicio. ¿Qué decidió de un día para otro copiar en los exámenes? Utilizar estas técnicas? Realmente no fue de un día para otro. Yo sabía que existían estas artimañas, por así decirlo. Pero se me fue haciendo... Yo nunca pensé en hacerlo, pero se me fue haciendo tan difícil la carrera que al final no había otra opción. Pero usted estudia magisterio, ¿no? Sí, ¿qué pasa? O sea, a ver, hay mucha coña, ¿eh? Pero es una carrera muy difícil. El tema de los colores suspende todo el mundo. ¿Tú sabrías diferenciar el rosa del fucsia? ¿Ah, no? No, la verdad que sí. Pues ya está. Me pondría la mano en el fuego totalmente. Mira, eso son invenciones que se hacen los de la UMH. Nos tienen tirria. Aquí no pasa nada. ¿De las mejores de la provincia? A ver, ¿dónde estás en la noticia? ¿Tiene algo que decir al respecto? Eso... Pero mis nenes que me estudian mucho. Es que son mis nenes. Es que son los mejores. Sí, la verdad es que era casi pagarse la matrícula. Pero bueno, yo estaba siempre esperando a que me dieran la beca para afundirme en exámenes. Una cosa por la otra. Muchas gracias por colaborar. Ha sido un placer. Esto cuando sale. Pero... Que mi madre me querrá ver, ¿no? Pero da igual, si no se te ve, no... ¿Cómo que no se me ve? ¿Y tú quieres salir? Pues yo me quiero hacer famoso, tío. ¿Para qué denuncio a Rino? Sí, vamos, espérate. ¡Hola, mamá! Algo llama nuestra atención. ¿Qué tienen esas carpetas? ¿Cuál es su contenido? Pero él trafica con ellas. ¿Quién es este individuo? ¿Para quién trabaja? Le seguimos. Y ocurre. No tienen escrúpulos. En la máquina. En el ascensor. Pero no sólo en las facultades. Lo hacen a plena luz del día. Nuestro reportero se juega la vida. Decide acercarse a él. ¿Qué lleva haciendo toda la mañana? Nada, nada, nada. Tío, para de grabar, tío. Le he visto entregando unas carpetas. Yo no estoy... No he entregado nada. ¿A gente aquí de la universidad? Me están llamando, tío. Me están llamando. ¿Pero cómo que le están...? Pues eso es la cartera, pues no. Me están llamando, tío. ¿Qué llamando? ¿Qué son esas de las carpetas que está entregando? ¿Y la mochila? Pero vemos al supuesto correo con ayuda. Parece su superior. ¿Quién es? La cafetería, su punto de reunión. Y de repente, aparece. El hombre más buscado de la búa. Nos suena su cara. Estaba ahí desde el primer momento. Pónganos un poco al día en el caso de las compras de exámenes. ¿Cómo va? Por supuesto. Está siendo un caso muy complicado porque son unos tíos muy inteligentes. Y claro... Un segundo. Que tenéis la localización del piso franco. Tengo que llamar a Manuel. Lo siento, tengo que dejarte. Pero podemos ir contigo. ¿Se ha disparado, muchacho? Sí, claro. Vamos. Hostia. La mano es señal. Si es que nos saben hacer nada sin mí. Ahí va. Vamos. Ese es el piso franco, equipo. Ese de ahí. Ahí unos patrullando afuera. Tenemos que tener cuidado. Se ha llegado el momento, chicos. Vamos. Vamos. Dejarme a mí. Dejarme a mí. Por el camino del desierto, el viento me despeina. ¡Ahora, la alta policía! Este puede ser el caso de mi ascenso. Vamos. ¿Qué moreno está Mike? Seguro que se da rayos. Dentro del pecho hay algo que hace bombón, 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 bombón. Si se te para, ya puedes. Madre de Dios. Yo me mando a meterme aquí. No me vale el santolio. Va, dejádmelo a mí. Salgo, ¿eh? No, Manuel. ¡Joder! Sigue tú, compañero. ¡Venga, no! Aquí están, maldita sea. Estos son los exámenes con los que han estado traficando. Las parimechores ya han muerto. Suelta la pistola, tomate. Sí, bueno, ¿no? La verdad es que ha sido una redada complicada, ¿no? Una redada difícil, pero bueno, estamos acostumbrados a darle la vuelta, ¿no? Exactamente, con insistencia, con perseverancia, con armas de gran calibre. Y bueno, la verdad es que estamos acostumbrados a una presión así. ¿Y cuánto tiempo cree que va a pasar entre rejas? ¡Eh! Mucho, mucho tiempo. Creo que... ¡Eh! ¡Me caguen! Hola, buenas noches. Tenemos una llamada, por favor. Sí, dime. Claro, Luisa, no me cuesta nada. A ver, uff. Catastrófico. Tenemos aquí la carta sin salida. Esto no significa nada bueno para ti. ¿Has tenido problemas últimamente en casa, Luisa? Dime que sí, por favor. Si no, es que se avecinan. ¡Uff! Pero ojo. Ojo que las cartas no están de todo en contra tuya. Bendición y buena noche. Carmen. Bendición y buena noche. Bendición y buena noche.